Hola, gracias por estar con nosotros en esta nueva entrega de su noticiario Agenda Mundial, donde usted estará actualizado con todo lo que está pasando en el mundo. Tenemos como titulares en el día de hoy lo que le acabamos de decir, pero también vamos a hablar en el día sobre el Consejo de Seguridad de la ONU, que se ha puesto de acuerdo sobre la necesidad de indagar respecto a los informes de un presunto ataque químico en Siria, aunque no ha llamado a una investigación de manera explícita. Esa fue la declaración tras una reunión de emergencia que fue convocada a instancias del Reino Unido, pero también de Estados Unidos y Francia. Para más detalles les contamos en la siguiente historia. La oposición siria acusó al régimen del presidente Bayar al-Assad de matar a más de 1.300 personas en un ataque con armas químicas este miércoles en un área rebelde cerca de Damasco. Estas crudas imágenes fueron subidas a YouTube el miércoles y presuntamente corresponden a la matanza en el suburbio de Ghouta, donde ocurrió el ataque. Pero AFP no pudo confirmar de forma independiente su veracidad ni la fecha o lugar en que fueron registradas. El régimen de Assad desmintió categóricamente el uso de armas químicas. El ataque se produjo en momentos en que expertos de Naciones Unidas se encuentran en Siria desde el domingo precisamente para investigar las acusaciones de ataques con armas químicas que se lanzan a ambos bandos. La oposición siria pidió que los inspectores de la ONU acudan inmediatamente al lugar. Debemos pedir a los inspectores que vayan directamente al suburbio de Damasco para que vean lo que pasó allí y recojan evidencia. Porque si tardan uno o dos días, el régimen quitará todo y no tendrá sentido. Más de 100.000 personas han muerto en Siria desde marzo de 2011, cuando se inició una revuelta contra el régimen de Assad, convertida ahora en una guerra civil. Y Rusia fue uno de los países que reaccionó a este hecho. De acuerdo al portavoz de la Cancillería, este ataque no es casual, sino que fue planificado para dañar la imagen del gobierno de Bashar al-Assad. Agrega que llama la atención que esto suceda justo cuando comenzó a trabajar en el terreno una misión de expertos de la ONU que investiga las afirmaciones sobre el posible uso de armas químicas en aquel país. Ese mismo análisis hacen expertos que alegan que en qué caso tendría que el gobierno realice un ataque con armas químicas cuando hay inspectores de organismos internacionales supervisando.